... Todo ser viviente que transita por los océanos se vende en Tsukiji, el mercado de productos de mar más grande del mundo. Cada día se expenden 2.000 toneladas de pescado, de las cuales 50 de atún fresco se regatean en la sala de subastas. Del Pacífico Sur, del Mar de Japón, del Mar Mediterráneo, el 80% del atún rojo pescado y consumido en el mundo entero pasa por Japón. El pescado se coloca en el suelo y se clasifica según su calidad. La calidad de la grasa del atún se evalúa fijándose en la cola. Así se diferencian dos especies muy próximas, el atún patudo y el rojo. El atún rojo tiene una carne muy vistosa y se vende con facilidad. Con el boom mundial del sushi, la sala de subasta se ha convertido en una especie de Wall Street. El atún rojo, el caviar de los pescados, se vende a precio de oro. Ayer el atún estaba a 13 euros el kilo. Así que una pieza de 260 kilos cuesta 18.800 euros. Hace 10 años se vendió aquí un atún de 200 kilos a 750 euros el kilo. Es decir, 150.000 euros el pez entero. Es el récord del mercado de Tsukiji. En Japón existen 35.000 bares de sushi. Los japoneses devoran 400.000 toneladas de atún al año. En Tsukiji la naturaleza es generosa. Pero ¿durante cuánto tiempo seguirá siéndolo? Hace 2000 años que se pesca el atún rojo. De modo que las poblaciones de atún rojo se habían mantenido durante siglos. Pero hubo un momento en que el boom del sushi y el sashimi hizo estragos en el atún rojo del Atlántico y del Mediterráneo. Y es fácil ponerle fecha porque coincide con el gran descenso en la población de atún rojos del sur. Japoneses y australianos practicaban la sobrepesca. Por eso la demanda de sushi y de sashimi, que afectaba principalmente a esta especie de atún, tuvo también sus efectos sobre el atún rojo del Atlántico y del Mediterráneo en los 80. Entre 1995 y 2005, una decena de países de la cuenca mediterránea entran en el negocio. En lo que hay que sumar los pescadores japoneses, coreanos, rusos y sudamericanos. A partir de entonces, todas las grandes potencias de la globalización capturan atún rojo. Entre 3.000 y 4.000 buques hurcan cada primavera el mar Mediterráneo. La flota de pesca industrial utiliza una técnica temible, la pesca al cerco. Una inmensa red rodea a los bancos de atunes y se cierra como una bolsa de cánicas. La pesca al cerco puede conseguir capturas de hasta 200 toneladas de pescado. Un millón de euros nadan entre las redes. Un simple marinero puede ganar hasta 70.000 euros en dos meses. En alta mar, los peces apresados en las redes son introducidos en las jaulas, a través de una trampilla como esta. Para no dañar a los atunes, las jaulas son remolcadas lentamente hasta las granjas de engorde. Allí se les sobrealimentará para facilitar su venta, al igual que se hace con los gansos. A partir de 1995, las granjas de engorde se multiplican en el Mediterráneo. El pescado se captura en primavera y en otoño se envía, fresco o congelado, a Japón. Cuantas más granjas, mayor es la necesidad de pesca. En 2000, la zona de desove de las Baleares sobreexplotada muestra signos de debilidad. Otra zona de reproducción es indultada debido a que se encuentra en un territorio diplomáticamente sensible, el Golfo de Sirte, en Libia. Era el año 2001. Con tres barcos, se capturaron cerca de 1.800 toneladas. No teníamos suficientes jaulas. Tuvimos que parar. Era algo desmesurado. Estábamos completamente solos. Y fue una auténtica fiesta. Debo confesar que estábamos realmente orgullosos. Nos sentíamos orgullosos. Nos sentíamos los mejores. Nos sentíamos ricos. Sí, muy ricos. Ser pescador no es un pecado. Ser pescador, ser buzo, ser capitán, no significa ser un criminal. A mí la pesca no me desagrada. Al contrario, me encanta esta profesión. Sin embargo, lo que sí me disgusta es lo que estamos haciendo en el Mediterráneo. Es una carrera de locos. Es una fiebre del oro. Es una salvajada. Y por eso yo ya no quiero formar parte de ello. Roberto Mielgo comenzó a trabajar como buzo en una granja de engorde española. Contaba los peces y las pesetas bajo el agua. En 2004, siendo director de logística, decide abandonar el negocio. Mielgo es actualmente asesor independiente. Trabaja con las organizaciones ecologistas, Fondo Mundial para la Naturaleza y Greenpeace. Me temo que este año será el último que se pueda pescar. Así que nuestra generación puede sentirse orgullosa. En 10 años hemos destruido una zona de pesca de 7000 años de antigüedad. Constituye lo que nosotros llamamos un biocidio. Desgraciadamente, el biocidio no está catalogado jurídicamente como crimen. Una discreta guarida donde el oso realiza una laboriosa tarea en Malta. El centro de la pesca del atún rojo en el Mediterráneo. Recolecta información sobre las granjas, los barcos atuneros, los remolcadores y las pesqueras de arrastre, clasificados por país, tamaño, tonelaje. Cerca de 6.000 embarcaciones registradas en su base de datos. El resplandor de las pantallas de los ordenadores, la radio de las autoridades portuarias y un radar para seguir en tiempo real a la armada que persigue al atún. Entre los pescadores nadie se atreve a denunciar un gran entramado de fraude organizado, compuesto por ciertos atuneros y propietarios de granjas de engorde. Declaraciones falsas, almacenamiento ilegal y transferencias ilícitas. El daño más grave se produce en 2007, con más de 60.000 toneladas de atunes capturados, el doble de la cuota autorizada. Es parecido a lo que ocurre en las finanzas, por eso yo los llamo los Madoff del Mar. Aunque algunos actores europeos desempeñan un papel importante en el Mediterráneo, como el grupo español Fuentes, que prohibió las cámaras en sus granjas de engorde, es en el otro extremo del globo, donde se esconden los cabecillas del salvaje oeste mediterráneo. Fundamentalmente se trata de seis grandes multinacionales japonesas, conocidas como Shogo Shosa. Y está muy claro, sus nombres los conoce todo el mundo. Mitsubishi en primer lugar, Sojitz, Maruja, Nihon Marín, Tokio Seafood, Torto, Esas son. Mitsubishi posee por sí sola el 60% del mercado. Por desgracia, Mitsubishi no responde nunca a los periodistas. Habría que preguntarle a Mitsubishi por qué. Pero en cualquier caso, queremos mostrarles que nosotros importamos y comercializamos el atún respetando la reglamentación internacional y las leyes dictadas por la Oficina de Pesca de Japón. Me gustaría que eso quedase bien claro. El grupo Sojitz es uno de los principales competidores de Mitsubishi. Todas estas multinacionales tienen sus oficinas en Shimizu, el principal puerto de pesca del país, y todas poseen su propio almacén de atunes. Esta es una parte del almacén estratégico de Sojitz, 60 grados bajo cero. No se puede permanecer en su interior más de cinco minutos sin riesgo de sufrir quemaduras en los pulmones. Los atunes que acaban de pescarse se almacenan aquí, como pueden ver. ¿Qué temperatura hay aquí? 60 bajo cero. Las multinacionales japonesas conservan con este sistema 55.000 toneladas de atún, un tesoro de guerra que permite controlar el precio del pescado en el mercado. Sete, Malta, buque congelador o avión de carga, Los Ángeles, Tokio... Durante este viaje pre y post-mortem, el atún rojo cambia tres veces como mínimo de nacionalidad, algo parecido a lo que sucede con el petróleo. Símbolo de la sobrepesca, el atún rojo dista mucho de ser la única especie amenazada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!